¡Bravo! 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 Si hoy nadie cala en todo tu cama, practica para mañana. Somos un parpadeo en el tiempo, ten los ojos bien abiertos. Si nunca es un buen momento, no habrá que demorar, que demoraré. Entendió que el pasado está sobrevalorado, y del futuro no tengo datos. Ya lo escriben los pasos. ¿Cómo lo pide? No me dejes solo en este baile mío, hay que correr y tropezar. Se vive con la luz en tu cuerpo, tienes que verlo solo. Solo, 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 tienes que verlo. ¡Bravo! 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 Una lágrima es agua salina, solo, agua salina. Vamos a hacer esto de un escribido con los Beatles. No me dejes tan chau, ¿te parece bien? No me dejes tan chau, no me dejes sinän. No me dejes tan chau, ve. Un día todo acabará sin remedio No te tome demasiado en serio Y vive, 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 vive Vive, vive, vive Vive, vive, vive Vive, vive ¡Gracias!